¡Bala de cañón! ¡Bala de cañón! ¡Esa fue una gran ola! Me sorprende que no usaras a Cannonball. ¿Por qué no pensé en eso? ¡Ay, niños! Buenas noticias. Su abuelo rendó un bote muy veloz. Así que, díganme quién quiere surfear. ¡Ya, ya, ya! ¿Qué esperas, Ben? ¡Vamos por las olas! No se me antoja surfear. No es tan divertido como esto. Ben, no lo sabrás si no lo intentas. Sí, será divertido. Ah, bueno. Lo voy a intentar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? La tabla es del tamaño de mis patas. Sí, no es lo que yo me imaginé. ¡Guau, qué impresionante! Dime, ¿qué opinas tú, Ben? ¡Abuelo! ¿Sí? ¿Estás bien, pequeño? Tranquilo, Ben, no pasa nada. Mejora tu técnica. Solo necesitas que... ¡Ah, buen silencio! Tendrías equilibrio si tan solo... ¡Ya basta! ¡Trato de ayudar! ¡Pues ayuda sortándome! ¿De qué estás hablando? Ni siquiera estoy cerca. ¡Niños! ¿Y esto qué es? ¡Algún villano que quiera verme fracasar surfeando! ¡Ay, ajá, claro! Por eso eres tan malo haciéndolo. Dije que ignoraran a los amantes de la playa mis marionetas acuáticas. Hay que ahorrar esa energía para el templo, o si no, los tomará todo el día recuperar la espada de MacGuffin. ¿Qué? ¡Ah! ¡Tenison! Ni siquiera la mística frontera canadiense puede evitar que seas una molestia en mis planes. Pues, no importa. ¡Prepárate para ser aniquilado! ¡Ah! ¡Mis elementos! Ven, lo que sean esas cosas, yo digo que usan muchísima de su magia. ¡Ah! Tengo asuntos mucho más importantes que esta pequeña ría. Pero seguro mi nuevo aprendiz se encargará de ustedes. ¿Aprendiz? ¿Qué clase de perdedor quisiera trabajar con Hex? ¡Ey! ¿A quién le llamas perdedor, perdedor? ¿Kevin? ¿Estás con Hex? Está celoso porque el mago me hizo su asistente y me enseñó algo de magia oscura. ¡Asistente no! ¡Aprendiz! Somos hechiceros, no simples oficinistas. ¡Eso es! ¡Escondan el templo, secuaces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Perfecto! No había podido lograr un plan con Hexto en todo el verano. Lloraría, mares, pero mi delineador no es a prueba de agua. ¡No importa! ¡Aprendiz! Dígame, señor mago gótico. Debo conservar mi mana para abrir las puertas del templo. Estás a cargo de destruir a los cachorros, Tennyson. ¿Qué? ¡Vengan conmigo! ¡Síguelos! ¿Cómo no? Díganme, niños, ¿están bien? Encárgate de ellos antes de que vuelva con la espada. ¿Qué? ¿No quiere usar su magia con estos tontos? ¡No! Quiero que hagas lo que te ordené. Espero que me enseñe nuevos trucos de magia después de que terminemos con eso. ¡Ew! ¿Por qué escogiste a Rad? ¡Odio el agua! ¡No cuestionen las ideas perfectas de Rad! ¡Mejor ustedes encárguense de las criaturas de agua de Hex! ¡Bien! ¿Estás listo para ver toda la magia que aprendí? ¡Al fin! Un triunfo para compensar este verano horrible y asqueroso. Parece que el sello es bastante poderoso. ¡Secuaces! ¡Sí! ¡Oh, Hex! ¡Finalmente lo lograste! ¡Oh, Hex! ¡Oh, Hex! ¡Mmm! ¡Tú! ¡Kevin! ¿Se supone que mantendrías a la Plaga Denison lejos de mí? ¡Y también lejos de mi testo encantado! ¡Ah! ¡Rat no entiende! ¿Por qué trabajas? ¡Para ese mago loco!